Hola, soy Manu, vivo en Asturias, soy ingeniero industrial, tengo cada vez más responsabilidades en el trabajo y tengo tres hijos, pero saco tiempo para ser voluntario de la Cruz Roja. Yo llegué y pregunté por salvamento marítimo y me propusieron dar clases de español para extranjeros para facilitar su integración. Y es lo que estoy haciendo y estoy encantado. Al voluntariado le dedico unas pocas horas a la semana y en ese momento me olvido de todo. Te centras en lo que estás haciendo. Y lo disfrutas, tú y tus alumnos. Los alumnos vienen de situaciones muy diferentes, a veces muy difíciles. Pueden ser refugiados de guerra, pueden venir a una patera. Pese a todo eso, generan muy buen ambiente. Ellos persiguen sus objetivos, sus sueños. Unos quieren ser fontaneros, pintores, mecánicos, abrir una tienda. Nosotros les enseñamos el idioma básico para que ellos puedan conseguir sus objetivos. Esto es muy flexible y tiene que serlo, no hay otra manera. Yo me coordino mucho con una compañera y cuando no puede ya voy yo, nos cambiamos y nos organizamos muy bien. Yo animaría a todo el mundo a hacer un voluntariado. Hay muchas realidades muy distintas ahí fuera y no las vemos. Y con el voluntariado realmente te llegan. Y son esas pequeñas cosas que te hacen muy feliz. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado. Milmanerasdevoluntariado.org